Presidente, tengo dos preguntas. La primera, ayer se dio a conocer ya en conferencia de prensa lo ocurrido con el tema migratorio de la frontera sur. Me gustaría preguntarle nada más cuál es su opinión sobre lo sucedido cuando estos mil migrantes aproximadamente intentaron cruzar el río Suchiate. ¿Cuál es su opinión sobre el uso del gas lacrimógeno u otras medidas similares para contenerlos? ¿Y si usted ha dado alguna instrucción después de esto que ocurrió en específico sobre el uso de esto? Sí, fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar, que es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás. Sin embargo, resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia. Que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de esta escarabana. Y nuestros adversarios, los conservas. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Hay la instrucción de que no se utilice la fuerza. El que no tiene la razón, recurre a la fuerza fruta. El que tiene la razón, no tiene por qué utilizar la fuerza. Fueron algunos engañados de los que vienen en la caravana. Les dijeron de que no iba a haber ningún problema, que iban a llegar hasta la frontera norte. Algunos líderes. Y cuando se dieron cuenta de que había opciones de refugio, de trabajo en sus lugares de origen o en México y otras opciones, que no era así, de que ya habían conseguido los dirigentes un pase automático para llegar a la frontera norte, pues desistieron. Ayer regresaron como 200, 300. Hoy también regresan. Otros están acertando quedarse a trabajar. A algunos que están regresando se les está consiguiendo un pleno y no en duda. En fin, eso es lo que puedo comentarles. Y protegiéndonos, ayer lo comentaba, no queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia. Los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores, Masuelo Ebrard, defendieron la actuación de la Guardia Nacional durante la llegada de la caravana de inmigrantes a la frontera sur de México. La Guardia Nacional fue una guardia que solo ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente ni va a haber, porque la instrucción del presidente ha sido categórica respecto irrestricto de sus derechos, aseguró Sánchez Cordero. No ha habido acto de represión, ni siquiera de molestia, solo ha sido ordenar, agregó. El secretario de Relaciones Exteriores, Masuelo Ebrard, informó que no hay una situación que lamentar respecto a la trifulca que se vivió el fin de semana en la frontera con Guatemala entre integrantes de la nueva caravana migrante y miembros de la Guardia Nacional. Señaló que unos mil migrantes quisieron entrar a la Fuerza México y fueron detenidos, aunque aclaró que no permanecieron prisioneros en las estaciones migratorias y que se les proporcionaron opciones para regresar a su país, tomar un empleo temporal o pedir asilo. ¡Gracias!